Con 135 años de historia, la bodega Concha y Toro es uno de los principales jugadores del mercado vitivinícola a nivel mundial. El primer exportador de Chile, el quinto a nivel mundial, con más de 11.300 hectáreas implantadas, posee bodegas no solo en Chile, sino también en Argentina y los Estados Unidos. Hoy exporta a 140 países, respaldados por la investigación, el desarrollo y la innovación del trabajo que va desde la genética hasta el marketing. Es por eso que viajamos a este país para dialogar con Blanca Bustamante, directora de Asuntos Corporativos, y Marcelo Papa, el director de Enología, para conocer bien de cerca cuál es el verdadero potencial de esta empresa que es embajadora de Chile en el mundo. Con 135 años de historia, Concha y Toro es uno de los holdings vitícolas más importantes del mundo. Sus cuarteles centrales están en Chile, pero también producen uvas y vinos en Argentina y Estados Unidos. Blanca Bustamante repasa parte de esta historia. Hoy día, Viña Concha y Toro, el grupo, es una de las empresas, de las cinco viñas más importantes a nivel mundial. Es una empresa que nace y se desarrolla principalmente en Chile. Y llevamos produciendo vinos hace 135 años. La viña fue fundada en 1883 en Pirque, que hoy ha resultado ser uno de los orígenes más relevantes para lo que ha sido el desarrollo de la industria chilena. Hoy día, el desarrollo de Concha y Toro va muy de la mano de lo que ha sido la industria vitivinícola chilena. Se ha caracterizado por ir abriendo mercados en todo el mundo para el vino chileno. Desde sus comienzos, porque Viña Concha y Toro empieza exportando, da sus primeros pasos a la exportación en el año 1933. Y de ahí se inicia una apertura de mercado en Latinoamérica, que eran los mercados vecinos, los más próximos, para luego expandirse al mercado y a la conquista de Estados Unidos. Después, ingresar a Europa y finalmente, en los últimos años, a Asia. Hoy día, además, Concha y Toro tiene una viña en Argentina, que es la viña Trivento, ubicada en Mendoza. Y tiene también una viña en California, la viña Fetzer. Y con eso se completa una viña global, con un posicionamiento importante y producción en tres orígenes. Chile, Argentina y Estados Unidos. ¿Cuántas son las hectáreas que tienen implantadas aquí en Chile? ¿Qué variedades? ¿Y cómo posiciona mundialmente este volumen a Concha y Toro? El tema de la excelencia productiva, nosotros creemos que es un sello y que es algo que ha estado presente siempre en Viña Concha y Toro. Y para lograr esa excelencia en la producción, ha sido un pilar fundamental el contar con viñedos propios. Hoy día, la viña en Chile tiene alrededor de 9.700 hectáreas de viñedos plantados en los siete principales valles vitivinícolas de Chile. Desde el Valle del Dimarí, al norte, hasta el Valle del Maule. Y con viñedos en el Valle del Maipo, en Casablanca, en Cachapual, en Colchagua y en Curicó. Eso nos permite producir distintas variedades y ubicados en los mejores terrenos que nosotros hemos ido descubriendo para la producción de estas variedades. El total de viñedos plantados del grupo es más de 11.300 hectáreas. Y eso la posiciona, digamos, como la segunda viña en el mundo con más hectáreas plantadas. Lo que es realmente importante porque apunta a una filosofía de excelencia y calidad productiva que creemos que es un sello distintivo del grupo Concha y Toro. Si tenemos en cuenta la demanda del mercado internacional, cómo ha evolucionado en superficie, variedades y sobre todo volumen, la vitivinicultura chilena. Chile, históricamente, por mucho, mucho tiempo cultivó viñedos de Cabernet, Cabernet Frank, en la zona de Maipo. Y en la zona de Rapel cultivó variedades como Carmener y algunas otras. Luego, con la exportación, fuimos creciendo en diversidad, en variedades, en terrenos, en lugares. Y ahí fuimos desarrollando el Valle de Casablanca, el Valle de Limarí, el Valle de Maule, el Valle de Rapel, Curicó. Y toda esta riqueza o diversidad que tiene Chile. Y ahí ha sido súper relevante entender qué necesita, en términos de suelo y clima, cada variedad, para plantarlas en los lugares adecuados y poder obtener el mejor potencial. Ahí tiene que ver mucho comprender bien el suelo y también irrigar la planta adecuadamente. Todos los fertilizantes, más que fertilizantes, los nutrientes naturales que están en el suelo son movidos a través del agua. El agua ayuda mucho. Por lo tanto, lo primero es tener a la planta feliz, contenta, bien irrigada, con un buen nivel hídrico. Y luego, haciendo análisis foliares, en un laboratorio uno puede ver si ese balance de nitrógeno, potasio, magnesio, manganeso, toda esa parte más técnica, uno está dentro de ciertos niveles, normales, aceptables, y lo que falte uno lo puede agregar. Papa destaca cuáles son las líneas de vinos más destacadas de la bodega. Hay marcas en Conchitoro que son sumamente importantes, que nos han dado las espaldas para crecer, para desarrollar esta diversidad de suelos, clima y riqueza que tiene Chile. Sin lugar a duda, hay dos marcas que yo diría que son fundamentales. Uno, Don Melchor, porque es el vino icónico de la casa de Conchitoro, que es un cabernet soñón del Maipo. Y por otro lado, Casillero del Diablo, que es gigantesco, que es un vino que uno lo encuentra en los lugares más increíbles en todas partes del mundo. Estábamos en más de 135 países y Casillero sin duda hoy día es Conchitoro. ¿Y cómo es el proceso de producción, selección y corte de un emblema para la bodega y en 135 países como es Casillero del Diablo? Dos cosas. Uno, manteniendo un criterio parejo en términos de la selección de los vinos para ingresar en las mezclas. Es decir, es un criterio que tiene que ser de alto nivel, no conceder nada en términos de, si hay vinos que no dan la calidad, no se ingresan. Por lo tanto, no conceder en términos cualitativos nada. Y segundo, y creo lo más importante, es comprender esta diversidad, esta riqueza que tiene Chile de suelos y clima para plantar las variedades en los lugares adecuados. Es decir, queremos producir un buen soñón blanco, bueno, tiene que ser costero idealmente, cerca del mar, que tenga la brisa, que sea fresco. Y obviamente que elegiremos Casablanca, Rafael Costa, algo de Limarí, y de ahí no nos vamos a equivocar. Cabernet Sauvignon, otro tanto. Merlot, otro tanto. Es decir, seleccionando bien las variedades y buscando el puzle que tiene Chile en términos de clima y suelo, plantar cada variedad en los lugares que corresponde. Y eso es nuestro seguro de por vida. ¿Cuáles son las tecnologías que están incluyendo en el viñedo para gestionar este gran volumen de fruta en las distintas regiones y, sobre todo, adaptar las distintas vides y cepas a los suelos y ambientes? Yo te diría que lo más importante es comprender cada variedad y decir, ok, a ver, Cabernet Sauvignon necesita tales parámetros de temperatura para madurar bien. Hacemos un barrido climático y vemos, ok, hay condiciones climáticas para Cabernet Sauvignon en este lugar, este lugar, este lugar, este lugar, este lugar, en los distintos valles, desde Rapelle, Maule, Maipo. Ok, teniendo barrido el clima y ya los lugares, pensar qué tipo de suelo le gusta al Sauvignon y podemos expresar una buena calidad. Aluviales, perfecto, todos los que están en estos sectores de clima, que tienen suelo aluvial, perfecto, upa, van a la mezcla. Arcilla, sí le gusta, pero le gusta la arcilla roja, el Cabernet, no la arcilla negra o café oscura, que produce mucho vigor. Listo, todo esto está eliminado y nos quedamos con esto. Entonces, comprender bien el clima y el suelo que necesita cada variedad te da el 90% del éxito. El resto es el manejo que podamos hacer, agronómico y técnico en las bodegas. Don Melchor es uno de los vinos insignia de la marca. Blanca Bustamante destaca sus características. Don Melchor es definitivamente, yo creo que es la síntesis de lo que es la vocación a la excelencia y a la producción de vinos de clase mundial, vinos de terroir. Este es un proyecto que nace a mediados de la década de los 80 aquí en la compañía, donde ya uno se da cuenta a la compañía que tenemos un terreno excepcional y que vemos que los Cabernet que están saliendo del viño de Puente Alto están alcanzando calidades excepcionales no solo en Chile, sino también a nivel internacional. Y ahí se empieza a trabajar especialmente y con una dedicación única a lo que es Don Melchor, que es el vino ícono de la compañía, que representa la excelencia productiva, hace la síntesis de lo que es la excelencia productiva. Creemos que es un vino donde hay una dedicación absoluta, un enólogo, donde tenemos probablemente uno de los mejores terroirs para la producción de Cabernet Sauvignon aquí en Chile. Para guiar el camino de la innovación, Concha y Toro cuenta con un centro de investigación y desarrollo en Talca, desde donde diseñan nuevas herramientas de producción e industrialización. Con el objetivo de poder hacer investigación e innovación en el ámbito agrícola, pero aplicado a los desafíos que nosotros vemos para nuestra industria, tenemos un centro de investigación e innovación dedicado, con profesionales que llevan adelante los distintos proyectos, las problemáticas que nosotros visualizamos como compañía. Es muy interesante porque este es el eje que tenemos para poder abordar estas temáticas y además con mucha apertura, porque creemos que hay un compromiso de responsabilidad social también en el sentido de que lo que queremos es hacer extensión, extensión de buenas prácticas, de transferencia tecnológica, con respecto a los resultados que vayamos viendo en las distintas investigaciones, que van en beneficio de la compañía, pero también en beneficio de la industria, de los productores. En general, algo que estamos al debe en Sudamérica, con respecto a Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países más desarrollados, es la parte de innovación, o todo lo que tiene que ver con innovación y desarrollo, y más de. Y por eso un poco en el año 2014 plasmamos en la compañía, venía pensando de antes, pero en el 2014 se plasmó este centro de innovación y desarrollo de Conti Toro, en la zona de Maule, y hoy día está en plena actividad, en pleno funcionamiento, y estamos tremendamente orgullosos y contentos porque es un avance significativo para la región y para nosotros. Y en el mercado nacional e internacional, ¿cómo le agrega valor el grupo Concha y Toro, teniendo en cuenta la tecnología que están estudiando en el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Talca? Hicimos una plataforma al comienzo, al inicio, de varios proyectos que desde el punto de vista agrícola y técnico-enológico, nos hacía sentido avanzar y desarrollar. Tesoje, materiales clonales, limpieza de las plantas, de virus y hongos de la madera, que hoy día es un temazo, y partimos con esa plataforma de proyectos. De a poco los hemos ido desarrollando y ahora el centro estamos cargándolo con nuevos proyectos de interés para nosotros y finalmente para toda la comunidad vitícola chilena, y estamos avanzando. Uno de los desafíos es aplicar buenas prácticas para ser más rentables por un camino de sustentabilidad social y ambiental. Es sumamente importante, al final de cuentas, como te comentaba, con Casillero del Diablo llegamos a 35 millones, cada un segundo se está abriendo a nivel mundial una botella de Casillero del Diablo en algún lado, o quizás dos botellas por segundo, por lo tanto la responsabilidad es muy grande. Está el nombre de Chile en la etiqueta y es nuestro embajador. El tema de la sustentabilidad y buscar ese equilibrio entre lo que es un desarrollo y un crecimiento económico en los resultados de la compañía, pero también muy de la mano y muy en equilibrio con lo que es el desarrollo y la preocupación por las personas que trabajan en la viña y además una preocupación y un respeto por el medio ambiente. Ese es el sello, es la visión que tenemos como compañía en lo que buscamos como un desarrollo sustentable, que está totalmente embebido en la estrategia productiva de nuestra empresa. Y eso significa que hay distintas áreas, distintos pilares dentro de la compañía que apuntan, ya sea a buscar este compromiso medioambiental, el compromiso con las personas, el compromiso con la sustentabilidad en general. Y llevamos distintas iniciativas, desde mediciones de huella, tanto de carbono como de agua, como compromiso por usar e incluir en nuestro proceso productivo insumos que comprometan menos la emisión de gases, buscar eficiencia energética. Pero yo creo que lo más interesante es que a lo largo de la historia de la compañía, por ser una compañía con muchos viñedos propios, porque estamos muy ligados a la tierra, al terruño, eso ya ha significado desde tiempos muy tempranos, antes de que la sustentabilidad estuviera de moda, por decirlo, un compromiso con el uso de los recursos productivos, un respeto por los viñedos y también un respeto por las personas que trabajan en la compañía, siendo las familias y las personas fundamentales dentro de lo que es nuestro proyecto y nuestra visión como compañía. Gracias por ver el video.